Va jugando oriental por parte de Joaquín Noy. Noy la cambia para Cristian. Sellane cruza la mitad del campo de juego. La sigue teniendo Sellane. La está pidiendo Noy por el medio. Prefiere jugar para Matías Núñez. Núñez va escalando posiciones. Bueno, entregar nuevamente con Tavares. Balón que va para Marcelo. Está mano a mano en el aire. Toca al medio. Núñez. ¡Gol! ¡Gol! Oriental de La Paz. Matías Núñez. Corrió Marcelo Tavares expreso. Encontró el pase sobre el punto penal. Y apareció Núñez. Para convertirse en el salvador del equipo celeste. Para mandarla a guardar. Y para no ser una simple revelación. Del competencia. Y transformarse en cosa seria. En este campeonato regular. Oriental quiere primera. Oriental quiere primera. Y la primera en el partido. La encontró Núñez para el gol. Oriental de La Paz. Uno. Rampacero. Y ahora sí encontró el factor sorpresa. Una muy buena triangulación. Donde Tavares es el protagonista. Y donde con cancha y terreno fértil. Encuentra el espacio para romper la última línea del equipo de Rampla. Sobre el sector izquierdo. Logra con pelota dominada meterse en el área. Logra meter la pelota al medio. Y es Matías Núñez. Que exigido. Con dos defensas arriba. De todas formas. Se las ingenia. Para rematar primero con la pierna derecha. Después tocarla con la izquierda. Y en el aire complicarle la maniobra a Adriano Freitas. Que voló. Que intentó tapar esa pelota. Pero inalcanzable. La fortuna de Núñez para la definición. La fortuna de Oriental para abrir el marcador. Sport 890 más. Mucho más. El toque de Tavares. Está el segundo. Aparecí, grítelo. Gol. 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 La Oriental de la Paz apareció solo por el segundo palo. Para mandar a guardar otra vez Matías Núñez. Un preciso pase para quedar perfecto mano a mano. Con Adriano Freitas. Y colocar el gol de la ilusión para el Celeste. El gol para Oriental de la Paz. Que toma revancha. Catorce días después de aquel duelo en el parque Capurro. Oriental de la Paz con Núñez a la cabeza. Le gana por primera vez al pica piedra. Lo pica en la tabla de posiciones. Se acerca Progreso. Se acerca Juventud de las Piedras. Y quiere. Y quiere ser la gran revelación del 2023. Con Matías Núñez a la cabeza. Oriental de la Paz 2. Rampo 0. Núñez se lleva los aplausos. Porque marca los dos goles. Pero Tavares es el que arranca la jugada. Y ve lo que no ve el resto. Que aparece por izquierda solo Caetano. Y de primera. Jopea la pelota por arriba de la defensa de Rampo. Para que le caigan los pies a Caetano. El Caetano. Sin controlar. Se la sirve a Núñez. Que Núñez en esta sí. Define de muy buena manera. Queda mano a mano con Adriano Freitas. Se llena la empeina del botín derecho. La pone contra el palo más lejano. Y en 72 minutos de juego oriental. Saca dos goles de diferencia. Ahora le gana 2 a 0 a Rampla Juniors. Sport 8.90 más. Mucho más. La va teniendo Rampla. Vete el otro pelotazo en ofensiva. Intenta revolverse el Aza. Agustín Navarro. Que es increíble como no tenga más minutos en este equipo. Acá termina viendo infracción al árbitro. Entiende que el otro pelotazo para Melazzi. Sigue corre. Lucha Melazzi. Lo va a encargar Beruno Montelongo. Sigue Melazzi. Melazzi con el centro del área. El cabezazo está. Gol. Gol. Derra a Play Juniors Agustín Navarro. Apareció filtrado dentro del área. Para que un goleador de raza como él. Que debe ser titular mucho más en este equipo. Encuentre el cabezazo para darle la ilusión al picapiedra. Todavía en el Eudulio. En este estadio donde se quiera ser fuerte. Mientras no tiene el olímpico. Navarro aparece suelto para mandarla a guardar. Descuente a Rampla. Falta de 10. Dos o menos el celeste ahora. Otra vez el conductor de Rampla. Leo Melazzi. ¿No? El que controla. El que queda mano a mano con Montelongo. Y en vez de ir hacia afuera. Corta hacia adentro. Levanta la cabeza. Y mete un centro. Que sobrepasa la última línea oriental. Pica muy bien a Agustín Navarro. Para anticipar la pelota. Para conectar de cabeza. Vencer las manos de Hernández. Y por lo menos ponerle suspenso al final del partido. Sport 8.90 más. Mucho más. Dado siempre. Acá le quedó Borros Torrazo. Mete el pase al medio. Lo tiene Núñez. Lo tiene Núñez. Lo tiene Núñez. Para ese gritero. ¡Gol! 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 Lo oriental de La Paz. Todos los rostorazos. Que entró a pelear la pelota. Hizo el esfuerzo. Lombra recuperó. Y lo mandó a correr. Al goleador del partido. El carote. El jactrica. Que se lleva la pelota. Pero lo más importante. Además de los tres goles. Tres puntos. Oriental de La Paz. Ahora sí. Créanme. Líquida el partido. Frente a Rampla. Intratable. Prendido fuego. En el celeste. En el Obdulio. Varela. Matías Núñez. Oriental de La Paz. Tres Rampla 1. Bueno. En la primera. Que entra y toca al número 5. Da un pase espectacular. Para que Núñez. Entre el defensa. Zaguero. Y entre el lateral izquierdo. Bueno. Se termina metiendo. Luchando la pelota. Ganándola hasta último momento. Y otra vez. Quedando mano a mano. Derechito. Con el arco entre ceja y ceja. Termina venciendo. En ese mano a mano. Adriano Freitas. Coloca de pierna derecha la pelota. Sobre el vertical izquierdo. Y otra vez Núñez. Que se convierte en figura goleadora. De este Oriental de La Paz. Saca dos goles de diferencia. Ahora Oriental le gana 3 a 1 a Rampla. Sport 890 más. Mucho más. Das tendrán de enfodieEX. Ya. Ya.